Música Que mujeres tan guapas de peineta y mantilla cuando es semana santa aquí en Sevilla un cristal agonizando navega en una cruz paseando por sus calles, paseando por sus calles entre la sombra y la luz Música Y la torre del oro a la orilla del río la giranda que llora, gitana del brazo mío Ven a conocer esta maravilla y te enamorará prima de Sevilla Ay, vente pa' acá, primo, que no sé explicarte Ay, vente pa' acá, primo, que no sé explicarte lo que tiene esta tierra, que no sé explicarte Ay, vente pa' acá, primo, que no sé explicarte Ay, vente pa' acá, primo, que no sé explicarte Lo que tiene esta tierra, que le rozaste Ay, vente pa' acá, primo, que no sé explicarte Ay, vente pa' acá, primo, que no sé explicarte Y que tendrá Sevilla, que me enamora Sus puentes y sus orillas Sus torres morales Canté por Sevilla Y aromas de a mí Torera gitana Por ser torera gitana Para su feria de abril Y la torre del oro A la villa del río La gitana que llora Gitana del brazo mío Ven a conocer esta maravilla Ay, vente pa' acá, primo, que no sé explicarte Ay, vente pa' acá, primo, que no sé explicarte Lo que tiene esta tierra, que le rozaste Ay, vente pa' acá, primo, que no sé explicarte Ay, vente pa' acá, primo, que no sé explicarte Lo que tiene esta tierra, que le rozaste Ay, vente pa' acá, primo, que no sé explicarte Ay, vente pa' acá, primo, que no sé explicarte Lo que tiene esta tierra, que le rozaste Ay, vente pa' acá, primo, que no sé explicarte